Con un total de 2.500 productores oaxaqueños se conformó el sistema producto aguacate, con el objetivo de profesionalizar la cadena productiva de la fruta que tiene un importante nivel de proteína, es decir el 2% a diferencia de otras frutas. En entrevista, el presidente del sistema producto aguacate, Joel Servando Pinacho Pacheco, manifestó que la coordinación de la organización permite la profesionalización de los productores. Somos alrededor de 2.500 productores aproximadamente con 2.000 hectáreas de cultivo y aquí en Oaxaca, lo comentaba hace un momento, Oaxaca está posicionado ya como el noveno lugar en producción de aguacate en el contexto nacional. El sistema producto no es otra cosa que organizarse en eslabones, desde el eslabón primario que son los productores hasta el eslabón comercializador que es el que se encarga de la venta y valor agregado del producto, pasando por un eslabón que se llama proveedores y por el otro eslabón que se llama prestadores de servicios profesionales que son los que dan la asesoría técnica al campo. Se indicó que los 2.500 productores trabajan una superficie de 2.000 hectáreas en microregiones de la Sierra Norte, Sierra Sur, Valles Centrales, Mixteca, Cañada, Itzmo y Costa, donde anualmente se alcanzan 4.500 toneladas de aguacate, por lo que se espera superar la cifra en años venideros. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.